¡Ey! ¿Qué? Este es el equipo, estos son los 22 jugadores que van a formar la plantilla de este grupo D Grupo D, donde tenemos Argentina, Croacia, Islandia y Nigeria Eh... sí, pues ya está, esto es lo que hay Todo esto lo vimos en el directo de ayer, ¿vale? Eh... lo tenéis por ahí por el canal, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo Y hoy vamos a comenzar ya la temporada en serio Tuvimos el torneo de pretemporada Donde ganamos todos los partidos, si no me equivoco, menos en la final Ganamos todos los partidos, menos en la final, que nos tocó jugarla afuera Y después en la pretemporada, pues empezamos perdiendo contra el Brighton Otra vez, como en el grupo B Ganamos al Everton, ganamos al Nottingham Forest Y empatamos en ese último partido del directo contra el Bournemouth Y hoy, pues tendremos los meses de septiembre y octubre Donde tenemos Copa, donde tenemos Liga, donde tenemos Champions Vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar sin esperar mucho más Porque ya sabéis que son vídeos bastante largos Así que cuanto más me enrolle, peor Vamos a ir dándole ya, rápidamente Y vamos a por los partidos, ¿vale? Estamos ahora mismo octavos Llevamos tres partidos de Liga únicamente Pero bueno Ingason va con Islandia Quiere decir que la selección de Islandia está dentro del juego No lo sabía No tenía ni idea Primera noticia, ¿eh? Primera noticia de esto ¿Veis que hay jugadores del filial y tal? Podríamos poner a entrenar a alguno, ¿eh? Podríamos poner a entrenar a alguno Porque ya Conti tiene ya tres entrenamientos puestos Podríamos ir buscando otras opciones Vamos a entrenar a este también Y ya está, venga Vamos a seguir Vamos a seguir con la temporada Y con la Liga Un partido ahora que tenemos contra el Liverpool en casa Partido duro ¿Vale? Partido bastante duro Este que tenemos ahora contra el Liverpool Y veremos a ver qué tal se nos da Por cierto, ayer lo comenté en el directo Lo vuelvo a comentar hoy Y si no se me ha olvidado Comentaré en todos los episodios El directo de la semana que viene, ¿vale? Del nuevo grupo No será el sábado Será el viernes A la misma hora, ¿vale? Viernes a las seis Tendremos El directo del grupo Siguiente Que no sé cuál será En la descripción Si no me equivoco A lo mejor no Pero en la descripción del directo Sí que tenéis La encuesta para votar por el próximo grupo ¿Vale? Me callo ya Liverpool Vamos allá Partido en casa contra el Liverpool Equipo duro el Liverpool sin duda Y equipo que va a molestar Va a molestar el Liverpool Pero tenemos un equipo muy bueno, ¿eh? Tenemos un ataque Muy potente, ¿vale? Con Messi Aguero Perisic E incluso podríamos contra Di Bala Marca Salah Marca Marca Mojave Salah Marca al Liverpool Liverpool que Madre mía Es que Es que Revienta siempre al City De verdad Es que Da igual el equipo que tenga Que el Liverpool siempre me gana Es que da igual el equipo que tenga Que el Liverpool siempre me gana Perisic Joder, un empate, tío Un empate Y no lo considero malo Porque el Liverpool siempre me gana Cuando llevo el City No sé qué le pasa al Liverpool, tío De verdad, eh Por favor, eh Es counter total del City Es que Es counter total del City, tío Es que estoy seguro De que le pones al Liverpool Una plantilla de 60 de media Y no le puedes ganar Con el City, tío No le puedes ganar con el City No sé qué pasa, tío Es counter total Total, eh Total CSK de Moscú Champions Eh Titulares Titulares que no sé cómo van a llegar Después de jugar contra el Liverpool Más o menos Más o menos Pero tienen que llegar Tienen que llegar Es así Vamos al partido CSK de Moscú Vamos Eh, vamos Vamos contra el CSK, ¿vale? Champions Primer partido en Champions Debut de la Champions 12 de septiembre Y... Y una victoria que vamos a buscar Carlos Vela jugando para el CSK No sabía yo eso Y Mascherano que se lesiona de gravedad A marca Vitinho Empata Agüero Empata el KUM Agüero 1-1 Empata el KUM 1-1 ¿Y qué? Y no está Algo más, ¿no? Dame algo más Dame algo más No llega ese más No llega ese más Y el Anderlecht El Anderlecht Gana 1-2 al Monaco Vale, eso es bueno Eso es bueno Porque nuestro rival Es el Monaco Ahora acabamos de empatar Contra el CSK Pero, siendo sinceros Nuestro rival es el Monaco Y ha perdido en casa Contra el Anderlecht Que es el peor equipo de grupo Muy bueno, eh Muy bueno ese resultado Para... Para nosotros Tres semanas de lesión Mascherano Vale Perdemos a Mascherano Tres semanas Ya empiezan las lesiones Ya empiezan las lesiones Ojo Tenemos partido Contra el Watford fuera Y también contra el Watford fuera Después en la Carabao Cup Pues nada Titulares y titulares Porque hay aquí Unos cuantos días de descanso No me gusta Forzar tanto a los titulares Pero, tío Hay mucha diferencia Entre titulares y suplentes Así que Hay que ir Con calma, digamos Hay que hacer las cosas bien, tío Me está quedando aquí Un banquillo un poco Un poco chungo, ¿no? Un poco chungo el banquillo Vale, más o menos Lo vamos a dejar así Y... El que va a jugar aquí Por Mascherano Va a ser Conti Que Conti va a jugar En las dos plantillas Porque ahora mismo No tengo un quinto central Vamos a buscar ya Un quinto central Porque son tres semanas de lesión Pero es que no voy a poner A un tío de 60 de media tampoco Es que tampoco voy a poner A un tío de 60 de media Pues... Igual lo mejor es dejar a Mascherano Y que el juego ponga a quien quiera Y... Pondrá Conti sobre todo Pero bueno Igual algún partido pone a Inga Son algún partido que Conti Esté demasiado cansado Son tres semanas, ¿vale? No es mucho tiempo Pero sí que es verdad Que tenemos bastantes partidos En estas tres semanas Tenemos Copa Tenemos Champions Y... Tenemos bastante Liga Vamos contra el Watford O Levas ¿Vamos a empezar algún partido Marcando nosotros? Pregunto Pregunto Llevamos tres partidos Y los tres partidos Los hemos empezado perdiendo Doblete de Messi Para remontar ese gol inicial De... O Levas Y... Estamos ganando al Watford, ¿eh? Estamos ganando Y son puntos importantes, ¿eh? Que ya hemos fallado mucho Que ya hemos fallado mucho Eran puntos importantes Y los hemos conseguido Uno, dos Bien 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 Vale 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 Y ahora de nuevo Contra el Watford En la cara de la OCA Eh... Cuidado Vale Cuidado Cuidado porque Nos pueden echar De la cara de la OCA Fácil Nos ha tocado jugarla fuera Y eso Es bastante malo Es bastante malo Que nos haya tocado jugar fuera Eh... Cuidado Vale Bastante Bastante cuidado con esto Un mensaje Woodbunson quiere hacer una petición Me importa bastante poco Eh... No sé en qué ronda estamos Estamos en... Todavía no estamos ni siquiera en octavos Estaremos en dieciséisavos O inferior No me apetece caer ¿Sabes lo que te digo? Acabamos de ganar a Watford en Liga No sé Eso es lo que digo Acabamos de ganar a Watford en Liga Mmm... Vamos a ver Si en Copa También les ganamos Y los eliminamos También nos vale un empate No tenemos por qué ganar El empate Hostia, pues el empate El empate no sé qué hace Rojo marca Vale Vamos a pensar en ganar Y olvidarnos el empate Estamos en... Estamos ganando al Watford ahora mismo Con ese gol de Marcos Rojo Y marca a Dybala el segundo Vale, bien Perfecto, tío Bien Va, 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 va Perfecto Nos metemos en la siguiente ronda de la Carabao Cup Ganando 0-2 al Watford Bien Muy bien, tío Y ya estamos remontando un poco en Liga Bueno, creo que... Creo que estamos en la misma posición Pero bueno Por lo menos hemos ganado El último partido Oferta de Austria Que evidentemente vamos a rechazar Austria no es una de las selecciones del grupo Crystal Palace Crystal Palace Mascherano ya casi recuperado Pero casi Y después tenemos partido contra el Anderlecht Y después el Chelsea Y... 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 Y qué bien todo Qué suerte Suplentes es vuestro momento Tenéis que aparecer No sé si es el primer partido que juegan Creo que sí Pues es vuestro momento, tío Es vuestro primer partido Y tenéis que demostrarme Que puedo poneros más Que puedo daros más confianza No, así no, eh Así vamos muy mal, eh Así vamos muy mal Mateo Kovacic empata Kovacic empata el gol de Benteke Ingason se ha lesionado Y... Y ya ha caído Masterano Parece que habrá caído Ingason No, no, no lo sé Gudmundson marca el 2-1 Eso es bueno Algo bueno Menos mal Y gol de Kovacic 3-1 Venga, sí, sí Ah, sí, sí Hemos empezado perdiendo Hemos empezado con una lesión Pero hemos marcado 3 goles Y hemos remontado el partido ¿De cuánto estamos hablando Con la lesión de Ingason? Pues... 6 semanas Esto ya... Yo ya lo sabía Cuando sale la tirita Y tarda tanto en cambiarlo Son las lesiones... Son las peores lesiones No sé por qué No me preguntéis por qué Vale, iba a poner a Ingason Pero evidentemente... No puedo No puedo poner a Ingason Porque está lesionado Y ya han caído Mastirano E Ingason Ahora mismo solo tenemos Dos centrales en plantilla Conti y Otomendi Bien, muy bien Perfecto Nos enfrentamos a Landerlitz Que ahora mismo es líder Eh... Eh... Es sorprendente Es muy sorprendente Pero ahora mismo Landerlitz Es líder Y nos enfrentamos a ellos Con Mastirano ya recuperado Vale No está al 100% Pero me vale De hecho vamos a hacer una cosa De hecho vamos a hacer una cosa Porque ahora jugamos contra Chelsea Y... Y el Chelsea Es el Chelsea Vale, es un equipazo Así que vamos a reservar a Mastirano Para ese partido Contra Chelsea Y vamos a poner a Conti en este Y que Mastirano Se termine de recuperar al 100% ¿Sabéis lo que va a pasar? Que en la segunda parte Van a sacar a Mastirano Sí, van a sacar a Mastirano Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir de lejos Que van a sacar a Mastirano Espero que no Marca Agüero Y se lesiona Agüero Dejad de lesionarme jugadores Dejad de lesionarme jugadores Ha marcado también Messi El 2-1 lo ha marcado Morioka No sé quién es Morioka Marca Perisic el 3-1 CSKA y Monaco están empatando Eso me beneficia muchísimo Rakitic marca el cuarto Marca el Monaco el segundo Y eso ya me gusta menos Eso ya me gusta menos Le meto 4 al Anderlecht Pero el Monaco gana Fuera al CSKA Y ojo ahora A la lesión de Agüero Seis semanas Vete a la mierda tío Ha sido de la misma lesión Costilla fracturada otra vez tío Que pesados de verdad tío Que pesados Estamos en septiembre Y ya me habéis lesionado Tres jugadores Tres jugadores Y todavía no ha acabado El mes de septiembre Tres jugadores ya tío Tres jugadores ya Sois muy pesados En serio Sois muy pesados tío Muy pesados tío Muy pesados tío Como comprenderéis No voy a poner a nadie Que vaya poniendo el juego A quien vea mejor No puedo poner a nadie Porque no tengo más de 22 jugadores Es que son 22 clavados Es que no No puedo poner a A nadie Que vaya rotando A quien mejor esté Por media Va a ser el papo el que juegue Por cansancio Pues habrá que ver en cada partido Evidentemente Chelsea 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 Es el próximo rival Me saca ahora mismo 4 puntos Si pierdo Me va a sacar 7 Si pierdo Me va a sacar 7 Conti encantado Con las oportunidades Está teniendo más De las que esperaba Por la lesión de Mascherano En este caso No iba a tener Tantos minutos Y de hecho No los va a tener En lo que es La temporada normal Vamos Vamos al partido Chelsea Manchester City Partido bastante interesante Bastante duro Contra Entre dos candidatos A ganar la Premier League Es el papo El que juega de delantero Eso ya lo sabía yo Evidentemente Y vamos a ver Si ganamos a Chelsea Partido Muy bueno Muy bueno El partido este Se ha lesionado Perisic Otra lesión más Y marca Hazard Y se ha lesionado Perisic Y se lesiona Fimogason Pero y a Sports Para ya Y a Sports Para Rojo empata Bacayoko le sacan roja Y ganamos Ganamos Sí Ganamos una mierda Ganamos un punto Empatamos Con un Chelsea Que ha jugado Los últimos 8 10 minutos Con 10 Y se me han lesionado Los dos delanteros O Sí Dos Dos se han lesionado Fimogason y el otro 9 días Vale 9 días es una tontería Y Perisic 3 Vale Es una tontería Pero es que si tengo partido Antes de 9 días Ya estoy perdiendo Otro jugador más Y no son Y no son muchos Los que tengo Porque como no paran De lesionarme jugadores Estamos mal Tío Estamos mal Estamos mal Tío No me pueden lesionar Tantos jugadores Todo el rato Tío Lesionándome jugadores Por favor Es una locura Es una locura Tío Me han lesionado Ya dos centrales Me han lesionado Los dos delanteros Y me han lesionado Perisic He parado un poco ¿No? Digo yo Digo yo Que podía Esparar un poco Y dejar de Lesionarme jugadores Porque es increíble Tío Eh... Venga Voy a subir a estos ya Y... Y esos últimos Los he fichado ya Un poco por fichar Sí Se nota He llenado esto He llenado esto Y no me extraña ¿Hay alguno bloqueado? Sí Este está bloqueado Afuera ¿Alguno más bloqueado? No No hay nadie más bloqueado ¿Alguno así con potencial bajo? Sí Son unos cuantos 80 83 también es bajo 83 también es bajo 86 es así 86 es raspado 86 es raspado Bastante raspado Vale Vamos a fichar a estos Tienen muy buen potencial Ese tenía 15 años Pero bueno Da igual Ya veremos Mis minutos de juego Ruli Ruli Tus minutos de juego Son los que son ¿Qué quieres que te diga? Ya tendrás más minutos Más adelante Nos hemos comido ya El mes de septiembre Vamos ahora con el de octubre Y vamos a ver Qué conseguimos hacer En este mes de octubre Con la Champions Seguimos con la Champions Seguiremos con la Liga Y habrá que ver Si tenemos La siguiente eliminatoria de Copaque Supongo que sí Vamos allá Ortiz ya 60 de media A un flojo Pero bueno Ya tiene 60 Por lo menos Algo es algo No sé cuánto estamos Ahora mismo de la cabeza Pero estamos sextos Tienen que estar un poco lejos Seguro Holanda Pues Holanda No es una selección Que juegue el Mundial Así que Fuera Adiós Seguramente en el FIFA Si juega el Mundial Pero en la vida real No Ya lo sabéis Problemas para Deulofeu De España Hay parón Hay parón internacional Porque Si no No sé a qué viene ese comentario Seguimos con los entrenamientos Okoye tiene 59 Ya de media Está bien No está mal Conti cerca ya Bastante cerca de 80 Y nosotros que seguimos A lo nuestro Seguimos intentando Ganar partidos Intentando acercarnos A la cabeza De la liga Que ahora mismo Queda un poco lejos Stock City Y es en casa ¿No? Si Es en casa Y después ahí Partido contra el Monaco La Champions Nosotros con el Leicester En octavos De la Carabao Cup Fuera de casa otra vez Tío En serio ¿Cuándo me vais a poner Una eliminatoria de Copa En casa? Tío Bueno El mes de diciembre Cuidado eh Cuidado la locura Del mes de diciembre Que veremos en el próximo episodio Stock City En casa Eh Suplentes Es vuestro momento Ingason sigue lesionado Y El resto pues se va a quedar así ¿Qué quieres que te diga? Stock City Vamos Vamos contra ellos Con los suplentes Con Marcos Rojo Jugando como central Acompañando a Conti Y Con un equipo Que Que tiene que ganar Un equipo suplente Que tiene que ganar Eh Y ya está Y no hay más Gudmundsson Marca el 1-0 Vale Me parece Bastante correcto Me parece bastante correcto Sigurdsson Marca el 2-0 Es el partido De los goleadores islandeses Falta Finbogason y ya No pues no es Finbogason Es Messi De penalti Crouch Marca el 3-1 Y Messi Que bueno Pues ha salido unos minutos Espero que no se haya cansado mucho Yola también Ha salido unos minutos No me gusta eso Pero todavía no tenemos jugadores En filial en condiciones Tío Para poner en el banquillo 4 puntos Estamos primeros en el grupo De la Champions Podrían ser fácil 6 puntos Si no hubiésemos empatado Contra la CSK Pero bueno Ya tendremos tiempo De ganar puntos Y de colocarnos Más arriba Jugamos ahora contra el Mónaco Partido bastante clave Porque el Mónaco Lleva 3 puntos El Mónaco Está a 1 punto Si pierdo Podemos tener problemas Vamos Visitante Uff Como visitante A ver Si perdemos el Mónaco Nos pasa Pero si ganamos Ya le metemos una ventaja importante Si ganamos Le metemos una ventaja importante Porque le habríamos ganado El duelo en su casa Nos quedaría todavía El enfrentamiento directo En mi campo Y Tendríamos bastante hecho No sé si vamos a ganar Pero sería muy bonito Sería muy clave Sería muy clave Ganar este partido Le meteríamos una distancia Bastante importante Al Mónaco Le meteríamos 4 puntos Y con un partido Por jugar en casa Bochilia Marca el 1-0 Para el Mónaco A ver si conseguimos Empatarlo Tío A ver si conseguimos Empatarlo Empate El empate Que no llega Tío No llega El empate Y el CSK Empata al Anderlecht En el 89 Pues no sé yo Que era mejor No sé yo Que era mejor Si un empate O una victoria De Anderlecht Yo creo que una victoria De Anderlecht Habría sido mejor Aunque también Os digo Se habría puesto De Anderlecht Con 6 puntos Ahora mismo Estamos mal Ahora mismo Estamos mal En Champions Pero nos quedan Nos quedan por jugar Dos partidos En casa Así que Tranquilidad Vamos a tomarnos Las cosas Con calma Jugamos contra el Barley En casa Y después la copa Y después la copa Suplentes Es vuestro momento De nuevo ¿Quién va a jugar En defensa ahora? Rojo otra vez Pues nada Que juegue rojo Que juegue rojo Que está jugando De lateral izquierdo En la titular Y de central En la suplente Kovacic marca Ni Koudo empata Pero bueno ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Gonen en el 6 Y empaten en el 9 Pues vale Pues vale Pues vale Vale No, realmente no vale Pero es lo que hay El Papu marca el 2 a 1 Venga, el Papu Que no sé si es su primer gol Pero Pero tampoco lleva muchos 2 a 1 estamos 2 a 1 estamos Cuidado Vale 2 a 1 estamos Y ganamos El Liverpool pierde Y eso es bueno Eso es bueno Porque recortamos Distancia Vamos Vamos a hacer el entrenamiento Vale Vamos a quitar a Conti Conti tiene ya 80 de maría Vale Ingason ya puede Puede entrenar Así que Lo vamos a poner Y le vamos a poner Este triple entrenamiento Vaya No tengo problema No tengo problema Le metemos este Le acabo de meter Un entrenamiento De regates a un central Sí Sí Le acabo de meter Un entrenamiento De regates a un central Pero vaya Mejor regate Que tiro ¿No? ¿Para qué quiere tiro Un central? Vamos a ponerle pase Y ya con esto De hecho podría ponerle pase corto Y pase largo ¿No? Lo pensé el otro día Sí Efectivamente Puedo ponerle pase corto Y pase largo Pues creo que mejor pase corto Y pase largo Que regates ¿No? Yo por lo menos Por lo menos Lo veo así Ingason que Bueno Cerca de 75 El potencial de este jugador Es de 78 Así que Lo subiré hasta 78 Así con el triple entrenamiento Y a partir de ahí Le dejaré solo un entrenamiento Porque No es probable Que vaya a subir más Ingason recuperado Vale Ya lo sabía Y partido contra el Leicester Parece que ya con todos No Falta güero Falta güero Rojo Que está Acusando un poco El cansancio Y nosotros Que nos enfrentamos Al Leicester Finbogason Juega Finbogason Por delante del Papu Oye Si juega Si juega Finbogason Por delante del Papu Es por algo No sé por qué Pero es por algo Leicester Dybala Marca Vale Bien Perfecto Tío Perfecto Jugar fuera Es peligroso Pero estamos ganando Con ese gol de Dybala Ahora mismo Eh Importante ganar Porque el empate Da problemas El empate Da problemas Marez Es el que marca Gudmundsson El 1-2 Hostias Cómo están los islandeses Cómo están los islandeses Ha salido Gudmundsson Por Finbogason Y ha marcado el 1-2 Tío Los islandeses Son un cachondeo Estamos ahí en la liga Estamos en la liga Cuidado eh Cuidado que me alegraba yo Antes de la derrota del Liverpool Pero el que ha ganado Ha sido el Tottenham Que está ya a 7 Cuidado 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 Liga De nuevo West Brom Wichalbion Y después el Anderlecht En Champions Uff Qué calendario Qué calendario Suplentes Suplentes Es muy clave Que ganéis este partido Suplentes Es muy muy clave Que ganéis este partido Ingason parece que ya está Totalmente recuperado Al menos Tiene totalmente recuperada La forma Quizá no está Totalmente recuperado De la lesión Pero bueno Ingason Tienes que ser clave Tú Finbogason Gudmundsson Sigurdsson Y el Papu Sigurdsson Marca en 0-1 Venga va 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 Hay que ganar Hay que ganar tío Hay que ganar Está a 7 Ingason Ingason recién recuperado Marca el segundo Saluto a Mendy Bien 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 Ingason ha tenido sus minutos Ha marcado su gol Y ahora se le da descanso Kovacic ha marcado Pero se ha lesionado El Papu No han cambiado Al Papu Y cambios había Que daban dos cambios Se ha lesionado Y ha terminado el partido ¿Cómo es esto? Ahora es cuando Me pone aquí Tres meses ¡Cuatro! Muy bien Un aplauso He dicho lo de los tres meses Porque lo veía venir Es que lo veía venir Es que lo veía venir ¿Y sabéis qué? Que no han sido tres Que han sido cuatro Que se ha lesionado Se ha roto la tibia Se ha fracturado la tibia Y no lo han cambiado Maravillas del FIFA Qué maravilla de juego De verdad Es espectacular Es asombroso Es uno de los mejores juegos De la historia Ingason sube a 75 Y problemas Y problemas Y problemas Problemas A ver Es el suplente Pero lo perdemos Cuatro meses Cuatro meses Perdemos a este jugador Cuatro meses Vamos contra el Underledge ¿Vale? Último partido del episodio Champions Y Con unos Champions Que están peligrando Después de este partido Contra el Underledge Nos quedan dos partidos En casa En los que No tenemos asegurados 6 puntos Pero en casa Estamos a 2 El Monaco en este momento Estamos empatados Con el Underledge Que no se os olvide Y A ver qué tal Último partido Que juega el Underledge En casa Último partido del Underledge En casa Y último partido En el que creo que el Underledge Tiene posibilidades De sacar puntos Tengo que ver Tito marcado Mascherano Empatado Vamos a por el segundo Tío Vamos a por el segundo A ver si A ver si en Bogasó O Bradovic Si en Bogasó Marca el 2-2 A ver que hago O Bradovic Nadie conoce a Bradovic El 2-3 No llega el 2-3 No llega el 2-3 Pero Monaco y GSK Empatan en precios Vale, gracias Gracias Empatan Monaco y GSK Nos quedan por jugar Dos partidos en casa Que veremos en el siguiente episodio Y veremos si Nos metemos en octavos O no Y si lo haremos Como líderes O no En fin Lo vamos a dejar por aquí Acabamos el episodio A 4 puntos en Tottenham Y con la Champions Ahí un poco Un poco peligrosa Jugador del mes Quien es No se quien es Como no tiene la cara hecha No puedo saber quien es Si no tiene la cara hecha El primer jugador Skobacic De verdad es Skobacic De verdad es Skobacic Bueno Eh Lo vamos a dejar por aquí Nueve días Nueve días Es una tontería Pero es que no paran de lesionarme jugadores Dejadme ya en paz De verdad De Asports